Muy buenos días para todas, para todos los que nos acompañan en este ciberespacio, como lo ha dicho el decano. Bienvenidos al microseminario de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad de Antioquia, un espacio que, como ustedes saben, cada 15 días, incluso muchas veces, varias veces en el mes, hemos puesto como un escenario para poder compartir ciertos temas de coyuntura que requieren un análisis mucho más profundo y más crítico de aspectos de la vida, no solamente de las ciencias sociales humanas, sino de la vida de sociedad. Por eso hemos querido convocarlos a este microseminario internacional con una invitada muy especial en esta ocasión, la profesora Maristela Espamba. Ella nos va a acompañar para poder reflexionar acerca del tema de cuáles son los horizontes de un mundo post-pandémico, reflexiones en clave de pacto ecosocial y económico. Esa es la cita que nos congrega en el día de hoy y para dar comienzo queremos darle un espacio al señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, don Mario Muñoz Lopera, para que nos ilustre un poco mejor y haga el inicio de este microseminario. Gracias a todos por estar en esta cita. Muchas gracias Diana. Un saludo muy especial a la profesora Maristela. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos de sus múltiples ocupaciones y queríamos hace mucho tiempo escucharla y estar. Ojalá hubiera sido en vivo contigo Maristela, pero bueno, tocó virtual porque queremos compartir reflexiones profundas sobre América Latina y sobre temas que son fundamentales. Antes de la pandemia ya habíamos pensado conversar contigo en temas teóricos sobre el pensamiento latinoamericano y colonial, lo que pasa con el neoliberalismo, la crisis en América Latina y esa tensión que hay entre los países de América Latina también entre las derechas y las izquierdas. Ustedes han vivido una realidad muy particular. Realmente vuelven a un gobierno alternativo que da un horizonte de esperanza, esperemos mucho más prometedor. Entonces, muchas gracias al profesor Jaime Rafael Nieto, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, a los miembros del Centro de Estudios Latinoamericanos, a los estudiantes que nos están acompañando que ya van 65. Esperemos que vayan sumando más con el transcurso del tiempo. A las 8 son la madrugada. Esperemos que se vayan sumando. Solamente quiero contar dos o tres cosas, profesora, antes de iniciar y plantear, digamos, la necesidad de abrir estos debates. No por, digamos, tal como lo vienen planteando el CICEP y son los grandes teóricos, y es que va a pasar con el mundo a partir de la pospandemia. Entonces, ahí están los debates muy divididos en si el mundo se va a volver, digamos, va a haber más control, va a haber un panóptico pulcotiano mucho más fuerte, si va a haber un nivel de exclusión y pobreza mucho más arrasador, si el neoliberalismo va a tener, digamos, una presión tan fuerte que permita reconducir, digamos, la figura de él en los estados, naciones, o si finalmente vamos a estar abocados a un momento más complejo, más complejo en relación al medio ambiente, en relación a la pobreza, que ya vemos que en América Latina es muy alta, en el caso de casi 5 millones de pobres más, menos 5.2 el decrecimiento, digamos, de la economía, menos 5.2 ya es mucho, y estamos mostrando, digamos, no se desnudó el capitalismo o el neoliberalismo, mi hipótesis es que no se desnudó, lo que se hace es que se va a agudizar mucho más. Desnudo venía porque lo hemos denunciado desde hace muchos años, agudizar mucho más. Y ahí es donde el horizonte, digamos, de las políticas públicas, recuperar el papel central, digamos, de un estado y estar mucho más sólido, más fuerte, mientras llega a otro modelo diferencial, etcétera, son fundamentales, digamos, en un horizonte que usted, que me parece muy interesante, el horizonte ecosocial, el horizonte, digamos, de una economía alternativa, una economía más pensada, en la seguridad alimentaria, el desarrollo endógeno, en las relaciones de equidad de género, etcétera, digamos que eso es parte de lo que debemos de movilizar como movimiento social y movimiento ciudadano. Así que, profesora, mil gracias por aceptar la invitación, un abrazo desde la distancia de Colombia, a nuestra hermana Argentina, que la amamos mucho y nos ha, digamos, acompañado en muchos procesos, desde la teoría, las reflexiones, la música, mis cantantes favoritos están en Argentina, bueno, miles. Y muchas gracias, profesora, gracias al profesor Nieto, a Diana, a los estudiantes que se conectan y los profesores. Un abrazo para todos. Señor decano, muchas gracias. Queremos dar paso ahora a un breve saludo por parte de nuestro director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Precisamente este encuentro se hace en el marco de las investigaciones y del trabajo reflexivo que ellos encuentran haciendo en este momento de contingencia, que sabemos es ampliamente importante e interesante fijarse en esos puntos que acaba de nombrar el profesor John Mario, porque debemos pensar no solamente en la contingencia actual en esta cotidianidad, sino qué va a pasar con las personas, qué va a pasar con el mundo que conocíamos y cómo vamos a afrontar ese nuevo mundo que se supondría tendría que estar en nuestras manos, pero que se avizora un poco más oscuro. Quiero darle la palabra entonces al profesor Jaime Rafael Nieto, él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias Diana y de manera muy breve darle una cálida y afectuosa bienvenida a nuestra querida profesora María Estela Esbampa, de quien teníamos, hemos tenido la expectativa desde hace muchos años por tenerla aquí entre nosotros, ojalá presencialmente en la universidad para poder tener un diálogo más directo con ella en relación pues con los temas y problemas de los que ella se ha ocupado y se ocupa, nosotros son igualmente de gran interés. La profesora María Estela Esbampa, pues creo que todos sabemos, es una de las académicas e intelectuales más reconocidas por su trayectoria intelectual, por su producción académica, por su capacidad para estar en los temas y debates contemporáneos de América Latina, proponiendo ideas, proponiendo tesis y abriendo siempre horizontes de futuro para nuestras realidades. Para no extenderme mucho, debo decir que a María Estela la empecé a conocer a partir de sus reflexiones más disciplinares sobre la sociología en América Latina, un debate más de orden teórico y epistemológicos que apuntaban y creo que tienen hoy por hoy una gran actualidad. Si es posible pensar una sociología y en general unas ciencias sociales desde América Latina, no solo una sociología latinoamericana, solo ciencias sociales en el sentido del topo, sino unas ciencias sociales que pueda pensar a América Latina desde la América Latina. Desde allí le he seguido la pista y su producción intelectual y académica ha sido muy rica, ha comprendido temas tan vastos desde los movimientos sociales, el tema del desarrollo, de la ecología política, el tema del territorio, de la globalización, en fin, a ella debemos, digamos, términos que ya no son términos sino que se han convertido propiamente en categorías de análisis de la realidad, como llamado consenso de los commodities para caracterizar justamente esta nueva etapa del ciclo de la globalización neoliberal. El último que le conocimos fue el del Leviatán sanitario, a raíz pues de este pandemia, que ilustra bastante bien, digamos así, la tendencia contemporánea de los regímenes políticos, no solo en América Latina sino en el mundo, para ejercer una suerte de biopoder y biopolítica sobre el cuerpo de las sociedades a nivel mundial. Entonces, para no extenderme y darle paso a la intervención de la profesora María Estela, decirle que es bienvenida, que se sienta como en casa, que aquí le damos una gran acogida y estamos a la expectativa de sus apuestas y de sus intervenciones. Tenemos algunas inquietudes, como las que ha señalado John Mario, el señor decano, tenemos algunas inquietudes, por ejemplo, en la contemporaneidad, el escenario de futuro, un escenario pospandémico va a implicar que un reforzamiento del modelo de los como dicti va a implicar una reconfiguración de los territorios, nos vamos a mover en la lógica del antropoceno, como llaman algunos analistas, entre ellos María Estela, o nos vamos a mover en la lógica más específica del capítulo seno. En fin, yo creo que la conferencia de María Estela nos va a aportar, eso esperamos, muchos elementos de análisis y también para formularnos quizás nuevas preguntas de nuevas maneras. María Estela, bienvenida y estás en casa. Profesor Jaime, muchas gracias por su intervención, profesora María Estela, para quienes de pronto acaban de hacer como unos breves mensajes de cómo va a funcionar esto, pero no sin antes hacerles una corta ilustración, pues la conocemos muy bien, la hemos leído, la hemos seguido, pero para aquellos que se están uniendo y que son estudiantes de pronto de nuestra facultad y otras facultades de la universidad, queremos brevemente comentarles cuál es el perfil, quién es la profesora Marisela Spamba. Es licenciada en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente ella está viviendo en Argentina, en Buenos Aires, y es investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los cuales podemos contar el premio Conex de Platino en Sociología en el año 2016 y el Nacional de Ensayo Sociológico con su libro, que muchos nos hemos acercado a él, Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, que es un libro incluso muy reciente, hace solo apenas dos años, en el 2018. Es actualmente coordinadora del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética y desde el 2011 es integrante del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo. Por eso nos ha parecido la persona más adecuada para que nos abra este conversatorio y este análisis acerca del mundo pospandémico y nos cuente algunas ilustraciones sobre esa sostenibilidad o no nos espera. Profesora Maristela, mil gracias por estar con nosotros. Le queremos decir a nuestros invitados, al resto de los participantes, que abriremos al final, después de algunos comentarios que harán integrantes del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, un espacio para que ustedes aborren las preguntas, pueden escribirlas a través del chat y aquí las retransmitiremos a usted para que pueda dar algunas luces e ilustración. Profesora Maristela, en esta virtualidad le decimos bienvenida y sabe que la Universidad de Antioquia es también su casa. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por la presentación generosa y la apuesta a pensar en este contexto tan difícil en el que nos instala la pandemia, sus impactos y el horizonte que asoma a nivel global y a nivel regional. Sin duda la pandemia instala un punto de inflexión, nos instala en una encrucijada civilizatoria de la cual podemos al menos percibir unos elementos que marcan el horizonte futuro, pero por supuesto imposible sería tener una mirada acabada del mismo. Lo que nos queda claro es que el modelo de globalización tal cual lo conocíamos uno se ha agotado, ha mostrado su fracaso, ¿no? Ese modelo de globalización neoliberal y altamente depredatorio. Uno es claramente ostensible porque la pandemia ha puesto en evidencia el ensanchamiento de las desigualdades, desigualdades que se han incrementado en los últimos 30 años, sobre todo al calor de la centralidad que ha tomado la Organización Mundial del Comercio y la liberalización de los mercados. Tomás Piketty, que es el economista francés tan reconocido que ha vuelto a colocar el tema de la desigualdad en la agenda, sostiene que efectivamente los niveles de desigualdad que atraviesan nuestra sociedad a la hora actual son equivalentes a aquellos que atravesaban a las sociedades a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando no había un Estado regulador y solo el mercado aparecía como el eje regulador de las relaciones sociales. O sea que el retroceso ha sido enorme, algo que se ha consolidado a partir de la salida a la crisis de 2008, que lo que hizo fue reforzar aún más a los sectores corporativos, financieros y ampliar las desigualdades. La pandemia y los impactos derivados en la recesión seguramente ensancharán aún más estas desigualdades si es que nos interviene en un sentido contrario. Y lo segundo tiene que ver con los orígenes de esta pandemia, que si bien no aparecen en la agenda pública o en el discurso de los políticos, los orígenes tienen que ver con causas socioambientales. Son numerosos los investigadores que en América Latina, Silvia Ribeiro, por ejemplo, han puesto el acento en las diversas causas socioambientales de la pandemia. Por un lado la devastación de ecosistemas que implican en ese sentido la huida de animales silvestres, que son el punto de contagio para los seres humanos, o también la cría de animales a gran escala, que son el caldo de cultivo para la transmisión de estas enfermedades zoonóticas de los animales al ser humano. Sucedió así con el SARS, con la gripe aviar, con la gripe porcina, porque no habría de pensarlo uno, que debido a la intensificación también en términos de destrucción de los ecosistemas, el COVID-19 no tiene estos orígenes. En esta línea entonces estos dos grandes desafíos, por un lado la desigualdad y por otro lado las causas socioambientales, que además, digamos, a lo cual debemos sumar, ¿no?, varias alarmas que desde el 2019 han hecho estallar todos los pronósticos, como por ejemplo los enormes incendios forestales, tanto en la Amazonía como en Australia, dan cuenta de que vivimos como humanidad, ¿no?, este tiempo de descuento, ¿no? El antropoceno como diagnóstico marca efectivamente un límite y coloca en el centro la necesidad de reflexionar y tomar medidas concretas sobre los riesgos ambientales y climáticos que atraviesa la humanidad. En esta línea, en la cual insisto, los dos grandes desafíos son por un lado las desigualdades y por otro lado la crisis sociopológica que tiene un alcance planetario, yo soy junto con otro grupo de intelectuales latinoamericanos, partidarios de pensar propuestas holísticas, ¿no? Pero antes de dar, digamos, de hacer una breve presentación de estas propuestas más integrales para salir de la crisis, a mí me gustaría en un primer lugar, sobre todo hacer un acento, colocar el acento en cuestiones más geopolíticas y en relación al rol del Estado, en segundo lugar, sí abordar la cuestión más bien de las propuestas, ¿no?, alternativas que hoy se están discutiendo a nivel global y a nivel regional, al menos desde el pensamiento crítico. Pero bueno, pero antes de abordar estos dos temas, sí me gustaría subrayar el hecho de que estamos ante una gran crisis y suele decirse que las crisis son grandes oportunidades. En realidad lo que deberíamos tener en cuenta es que toda, toda gran crisis es portadora de demandas sociales claramente ambivalentes y hasta contradictorias, ¿no? Por un lado, demandas, podríamos decir, de transformación, de cambio radical, ante el hecho de que las desigualdades toman tanta flagrancia, demandas entonces de transformación y de cambio que están muy ligadas también a las demandas de solidaridad y autoorganización de distintas, de distintos movimientos sociales. Estas demandas, podríamos decir, de transformación y de cambio generan, sin duda, ¿no?, en el marco de una gran crisis, procesos de liberación cognitiva, ¿no? Yo hablo inclusive en uno de los artículos que he hecho circular sobre reflexiones sobre el mundo coronavirus sobre el hecho de poner el acento en este portal que se abre en el marco de la crisis que hace posible pensar aquello que antes era considerado como imposible o como inviable, ¿no? Que de alguna manera transforma o nos hace superar el fatalismo en el cual nos desenvolvíamos y comprendemos de algún modo que el horizonte está en disputa, ¿no? Y que efectivamente debemos o podemos dar una pelea y dar cuenta, sobre todo, o responder a los grandes debates societales que se abren en esa línea. ¿Cómo pensar una sociedad? ¿Cómo pensar una sociedad más justa y sustentable desde el punto de vista tanto social como ambiental? ¿Cómo pensar una globalización en términos más solidarios y democráticos? ¿Cómo pensar la relación entre lo global y lo local? Ahora bien, toda gran crisis también genera, ¿no?, demandas de orden y de retorno a la normalidad, ¿no? Inclusive al calor o con el correr de la crisis se van generando procesos de clausura cognitiva, ¿no? Que demanda de nueva normalidad que hoy atraviesa la sociedad, sobre todo ante el impacto económico que ha tenido la crisis y la recesión que se abre. No recuerdo bien si era Jaime o el decano que citaban los datos de la CEPAL respecto de América Latina que pronostica para el periodo post-coronavirus una caída del 5% del PBI en los países latinoamericanos, en algunos países aún esta caída podría ser más fuerte. Entonces, no hay que olvidar, ¿no?, volviendo al tema de la crisis, que son demandas, que estas siempre están atravesadas por demandas ambivalentes y contradictorias y que efectivamente debemos entonces tener en cuenta la complejidad del momento porque se abre en sí posibilidad de transformación, pero al mismo tiempo el cierre o la clausura cognitiva, ¿no?, abre a posibilidad de una salida más conservadora, ¿no?, y reaccionaria a la crisis. Primer tema sobre el cual quisiera entonces ahondar para discutir con ustedes. Primer tema tiene que ver con cuestiones que se han hablado mucho a la hora de abordar la pandemia y sus impactos, el rol del Estado y las cuestiones geopolíticas. Ahí simplemente yo quisiera sintetizar diciendo que efectivamente el Estado no es un todo unívoco, una totalidad homogénea o un bloque homogéneo, sino que efectivamente lo que estamos viendo al calor de la pandemia es que emerge una doble faz del Estado. Por un lado un Estado al que yo caractericé como leviatán sanitario para dar cuenta con esa dimensión más ligada al Estado de excepción, ¿no?, un Estado de excepción que se manifiesta en términos de avance de la sociedad digital, el control digital sobre los ciudadanos, algo que se ha visto muy claramente en China y otras sociedades del mundo asiático, y también se ha manifestado, no solo con el control digital, sino con el control territorial a partir del despliegue de las fuerzas de seguridad, tal como vemos en diversos países de América Latina. En tercer lugar, también el leviatán sanitario se manifiesta en una tendencia muy clara en la concentración del poder en el ejecutivo, ¿no?, y el poco funcionamiento de otras áreas o poderes del Estado, sea el poder judicial como también el poder legislativo. En todo caso, lo que hay que decir es que hay mucha preocupación por el alcance que pueda tener, digamos, el avance del leviatán sanitario en este contexto de crisis, mucha preocupación por el hecho de que lo que vemos también es que hay sociedades autoritarias, o que algunos consideran que las sociedades autoritarias han tenido más éxito para afrontar los impactos de la pandemia que las sociedades democráticas, en realidad eso es muy relativo, está por verse, pero en todo caso lo que queda claro es que este leviatán sanitario debe tener un carácter transitorio, ¿no?, sin duda, aun si no podemos cuestionar del todo su existencia a fin de controlar la pandemia. En segundo lugar, por supuesto, todos han subrayado el avance, ¿no?, de un Estado social, inclusive sectores y organismos multilaterales muy proclives a una mirada económica ortodoxa, o coinciden en la necesidad de avanzar en medidas, medidas compensatorias del tipo social, ¿no?, que sobre todo colocan en la agenda cuestiones ligadas a la justicia redistributiva. En todo caso, el Estado social se ha manifestado de manera muy clara a nivel global, pero de modo diferente, ha avanzado en el sentido de fortalecer el sistema sanitario, como también en generar subsidios que puedan sostener a los sectores más vulnerables, más afectados por la crisis, al mismo tiempo que también ha subsidiado a los sectores más poderosos. Somos conscientes de que, insisto, esto repercute de manera desigual según los países y las sociedades, no es lo mismo lo que sucede en Europa, donde el Estado tiene espaldas anchas, ¿no?, y una banca que lo sostiene, como el Banco Europeo, que el caso latinoamericano, en donde efectivamente, según los países, el rol del Estado es y ha sido tradicionalmente muy deficitario, y está además muy penetrado por el lobby de las grandes corporaciones. Entonces, tenemos ahí una gran cuestión a pensar, ha cambiado el rol del Estado, por supuesto, estamos frente a un leviatán sanitario, supuestamente de carácter transitorio, por supuesto estamos ante el avance de un Estado social diferente al que hemos conocido, y avalado inclusive por instituciones y organismos multilaterales que hubiésemos pensado hace muy poco tiempo que jamás habrían apoyado la tesis de la expansión del rol del Estado. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta también es que hay cuestiones de índole geopolítico que han cambiado mucho, y esto repercute fuertemente en América Latina. Hace ya más de una década que vivimos, en términos globales, en una situación de transición hegemónica, en la cual, mientras disminuye el peso de Estados Unidos, tanto económico como político, va emergiendo como gran hegemón China, y de alguna manera también un bloque asiático ligado a la gran potencia china. En términos geopolíticos, sabemos también que esta transición se ha tornado mucho más compleja desde el arribo de Trump al poder en el gobierno de Estados Unidos, algo que se avizoraba con una suerte de coexistencia pacífica, hoy en día adquiere ribetes cada vez más problemáticos en términos de confrontación económica y también política entre Estados Unidos y China. El caso es que, efectivamente, en este escenario de transición hegemónica, lo que observamos al calor de la pandemia es que no ha habido liderazgo global para dar respuestas globales. Por un lado, Estados Unidos, de la mano de Trump, lejos está de haber asumido ese rol. En segundo lugar, China lo ha tomado de manera muy parcial, no solo porque es el país en donde se ha originado la pandemia, sino porque efectivamente su acción se ha limitado sobre todo a cuestiones de índole económica, de ayuda económica, y Europa ha quedado muy cuestionada sobre todo por la falta de una política común de respuesta ante la problemática de la pandemia. Lo que vimos, en realidad, más que una entidad supranacional conocida bajo el nombre de Europa, es el retorno a una agenda nacional al calor de una pandemia que asolaba a países como Italia y España. La situación en América Latina es también muy preocupante. Por un lado, tenemos un gobierno de una derecha abiertamente autoritaria y fascista, como es el caso de Brasil, con Bolsonaro, que en un momento en el cual América Latina es el epicentro de la pandemia, registra la mayor cantidad de muertos. Pero, por otro lado, también tenemos gobiernos cuestionados en su legitimidad, como es el caso de Bolivia, también el caso de Chile, que ha sido cuestionado por las grandes revueltas que ha habido a fines del siglo XIX, o Nicaragua, entre otros. En todo caso, el escenario geopolítico plantea numerosos interrogantes, se abre, sin duda, un escenario de fuerte disputa entre China y Estados Unidos. No olvidemos, además, que Estados Unidos está muy marcado ahora, en este momento, por grandes movilizaciones sociales que ponen en el centro. ¿De qué manera las estructuras de larga duración ligadas al racismo, por un lado, y por otro lado a la desigualdad, han convergido a partir del asesinato de Floyd? Y Estados Unidos, en esa línea, presenta entonces, hoy en día, un escenario equivalente al que atravesaban varios países de América Latina a fines del siglo XIX, un movimiento de placas tectónicas ligadas a las fuertes movilizaciones sociales. Pero bueno, tenemos, insisto, un escenario geopolítico muy marcado por el hecho de que no hay intervenciones globales a gran escala relacionadas con la pandemia y que todo indica que en el futuro habrá, sin duda, una suerte de repliegues a procesos de mayor regionalización y también desconexión en relación a lo global que nos hacen preguntarnos acerca del modo en cómo se darán esos procesos, por ejemplo, en el sur, en nuestros países latinoamericanos. Último punto que quisiera tocar en relación a la agenda más global, antes de pasar a las propuestas más holísticas que hoy se están debatiendo. Además de la cuestión ligada al Leviatán sanitario y cuál es su alcance, a la cuestión geopolítica global y sus tensiones, uno de los grandes problemas que atraviesa el mundo contemporáneo tiene que ver con el escenario ideológico que se ha abierto en las últimas décadas, muy ligadas a la preeminencia que toman cada vez más las derechas políticas. Derechas políticas que deben ser pensadas también como corrientes sociales, subterráneas, que recorren nuestras sociedades, y que están muy ligadas a las nuevas derechas libertarias, como también a los fundamentalismos, fundamentalismos religiosos, sean evangélicos o católicos, que cuestionan sobre todo el avance de una agenda muy ligada a las problemáticas feministas, a las problemáticas de género y a las problemáticas de las diversidades sexuales. Esas corrientes sociales que se han manifestado, digamos, y que han encontrado en algunos casos los canales de participación política, como es el caso de Brasil, muestran sin duda que los fascismos y las derechas reaccionarias tienen hoy una gran capacidad de interpelación, ¿no? Y sobre todo eso podría agravarse en un contexto de crisis. No olvidemos, yo dije al principio, que las crisis abren a demandas contradictorias y ambivalentes, demandas de transformación, pero también demandas de orden, demandas de nueva normalidad, que están más ligadas, no a una conducta de solidaridad, sino a una conducta más ligada al miedo, a la incertidumbre en relación al escenario que se abre, más ligadas a un cierre cognitivo y político que puede encontrar efectivamente una interpelación en un discurso de derecha, xenófobo, reaccionario, que alienten líderes conservadores, populistas o de extrema derecha, que seguramente van a aumentar, digamos, su potencial de, podríamos decir, el cierre de interpelación al calor del cierre de las fronteras o de una globalización, en todo caso, más cerrada. Cierro este primer eje con una referencia a un pensamiento, una propuesta que nos trae Luis González Reyes, que es un economista español muy relevante, que participa de Ecologistas en Acción, que al hablar de las extremas derechas, decía hace poco tiempo que en realidad estamos acostumbrados a pensar quizás de una manera muy simplista que el escenario actual tan atravesado por desigualdades enfrenta, digamos, a una gran parte de la población contra un pequeño porcentaje de súper ricos. Tal como lo sintetizó el movimiento Occupy Wall Street o los indignados de España, en la consigna somos el 99% en contra del 1% de los ricos en las sociedades. En realidad lo que nos dice Luis González Reyes es que hay que añadir, hay que añadir un 20% de la población que es partidaria de una solución fascista, ¿no? Con lo cual la suma daría otro resultado. A ese 1% hay que sumar un 20% o en algunas sociedades quizás más contra el 79% restante. Ese es el escenario que se abre, ¿no? En el cual, insisto, las ultraderechas pueden llegar a tener una audiencia, ¿no? mayor al calor, digamos, de una crisis y una recesión que se abre y que va a profundizar aún más no solo las desigualdades sino las conductas de miedo, de incertidumbre ante este dicho horizonte. Segunda cuestión. Por supuesto, si ese es uno de los escenarios que se abre y que conduce o conducirá, como dice el colega boliviano Pablo Solón, a un capitalismo del caos, ¿no? Liderado por corrientes fascistas o ultraderechas, será necesario forjar consensos muy, muy amplios para dar respuestas más integradoras a la crisis. Propuestas holísticas que deben necesariamente articular las demandas de justicia social, porque hay una enorme demanda de justicia redistributiva en este mundo cada vez más injusto, con demandas de justicia socioambiental o ambiental, porque efectivamente la crisis socioecológica tiene cada vez una dimensión, una envergadura que la hace más urgente la necesidad de respuestas radicales, y por supuesto hay demandas ligadas a la justicia de género y a la justicia étnica que develan estructuras de dominación de larga duración en nuestras sociedades. Es por esa razón que desde el sur, desde el sur, hemos estado trabajando, ¿no? Desde, con distintos colegas desde varios países de América Latina, en una propuesta de pacto ecológico, económico, social e intercultural, ¿no? Que promueve efectivamente una visión más integral y más holística. Cité anteriormente, antes de comenzar esta conversación, que está presente también Tatiana Roa Vendaño de aquí, de Colombia, con Tatiana Roa Vendaño, Arturo Escobar, de Colombia, con Edgardo Lander, de Venezuela, con Alberto Acosta, Esperanza Martínez y Miriam Lang, de Ecuador, con Mario Rodríguez, de Bolivia, con Enrique Viale, y yo misma, de Argentina, hemos estado trabajando en los últimos tiempos en presentar, en elaborar una propuesta más integral que promueve, sobre todo, la necesidad de generar una agenda de discusión con el horizonte de una sociedad más igualitaria, una globalización solidaria que genere eso, una sociedad más igualitaria, más sustentable, más resiliente. Desde el sur, esto tiene un nombre, insisto, pacto ecosocial y económico intercultural, ¿no? desde el norte se han venido también generando alternativas muy ligadas a lo que se denomina el Green New Deal, el nuevo pacto verde, que, si bien hace 10 años tenía una lectura más conservadora, en los últimos tiempos ha tenido una vuelta de tuerca más radical, sobre todo, de la mano de la diputada demócrata de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez, que, junto con Aviomiklain y otro referente del pensamiento crítico del norte, han promovido una agenda del Green New Deal que también busca articular la demanda de justicia social, la de justicia de género, la de justicia étnica con la justicia ambiental. Inclusive, vamos a encontrar desde el norte propuestas que provienen de intelectuales del establishment como Jeremy Rifkin, un economista que se ha escuchado por líderes mundiales como Angela Merkel o Xi Jinping, que promueven también un Green New Deal global. Entonces, en esa línea hay que poner el acento de que hay una fuerte discusión en el mundo hoy en día y que el pensamiento crítico hoy está en condiciones de poner en agenda una propuesta integral que no es exclusivamente un pacto verde, eso me interesa subrayarlo, no estamos pensando solamente en cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sino que está pensando de manera integral en responder a las grandes demandas del mundo contemporáneo y eso equivale a responder a las demandas de justicia redistributiva de género, étnica y ambiental. Para el caso argentino, esto lo trabajamos con Enrique Viale, abogado ambientalista, y buscamos sintetizar los ejes de esta agenda de cambio en cinco propuestas fundamentales, que son las siguientes, por un lado ingreso universal ciudadano, por otro lado reforma fiscal progresiva, en tercer lugar suspensión del pago de la doda externa, en cuarto lugar paradigma del cuidado y en quinto lugar la necesidad de una transición socioecológica integral. Voy a decir algunas cosas, pequeñas cosas sobre estos tópicos, a mí me gustaría más poner el acento en el paradigma del cuidado y la reforma socioecológica, pero creo que es necesario insistir en esta idea de que efectivamente la desigualdad está en la agenda y en países como América Latina, como los que hay en América Latina, es necesario afrontarlo más que nunca. La renta básica o el ingreso universal del ciudadano que propone un ingreso incondicional completamente desvinculado del trabajo asalariado significa la posibilidad de que todos y cada uno perciba un ingreso por el solo hecho de existir, ¿no? Por el solo hecho de existir tiene derecho a un ingreso que asegure los consumos básicos. Esto daría la posibilidad sobre todo en nuestra América Latina de dejar de lado la política de bonos o de planes sociales que ha atravesado las políticas públicas en los últimos 20 años y que si bien ha mitigado los contextos de pobreza no ha amortiguado los problemas de desigualdad que siguen siendo enormes en América Latina. No olvidemos que en 2015 2017 América Latina continuaba siendo luego del consenso de los commodities y del ciclo progresista continuaba siendo la región del planeta más desigual así como continuaba siendo la región en donde hay una mayor concentración de tierras, ¿no? La desigualdad ha estallado en los últimos tiempos y requiere medidas radicales. Los planes sociales o los programas de bonos lo que han hecho es compensar sobre todo en términos de desigualdad perdón en términos de pobreza han mitigado la pobreza pero no han resuelto el problema de la desigualdad. La necesidad de pensar en un ingreso básico es algo ya que atraviesa la agenda global, ¿no? Tal es así que son varios los organismos multilaterales que lo aprueban por supuesto muchos de ellos aprueban proposiciones con las cuales no estaríamos de acuerdo pero por ejemplo en el caso latinoamericano la CEPAL la Comisión Económica para América Latina hace muy poco tiempo unas dos semanas a través de las declaraciones de la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena propuso propuso para los países latinoamericanos la necesidad de implementar un ingreso básico universal que en primera instancia esté o abarque sobre todo a los sectores más vulnerables un tercio de la población y probablemente más los cuales serán afectados por la recesión que se instalará o que ya se está instalando en nuestros países pero un ingreso universal ciudadano que primero abarca a las poblaciones más vulnerables para de manera procesual abarcar efectivamente a toda la ciudadanía sin duda sin duda no podríamos pensar en un ingreso universal ciudadano si no avizorábamos una reforma tributaria una reforma fiscal progresiva tengamos en cuenta que en todos los países latinoamericanos el sistema fiscal existente es un sistema regresivo en el cual hagan más los que menos tienen sobre todo a través de impuestos al consumo que abarca toda la población o inclusive impuesto a las ganancias o impuesto al salario que afectan o golpean a las clases medias y a los sectores populares en esa línea los sectores que más tienen tributan poco o no tributan nada porque la riqueza no está en ese sentido no está tasada no hay impuestos sobre la riqueza no hay impuestos sobre la renta financiera en muchos países tampoco no hay impuesto a la a la herencia sin duda una reforma fiscal tributaria es un elemento fundamental para pensar una salida democrática a la crisis que piense en reducir las brechas de la desigualdad en nuestros países ahora bien lo que nosotros pensamos que debe ser la base de este pacto ecosocial económico e intercultural sin duda es el paradigma del cuidado lo decimos como ecofeministas como feministas populares e inclusive desde la se revela digamos teniendo una mayor importancia al calor de la pandemia el paradigma del cuidado lo pensamos como base inclusive podríamos decir filosófica para pensar las relaciones entre sociedad y naturaleza de un modo diferente al que han sido pensadas al calor de la modernidad o del paradigma moderno dominante el paradigma del cuidado propone sobre todo una visión relacional ¿no? del sistema social pero también en el vínculo sociedad naturaleza en el cual digamos acobra centralidad sobre todo la noción de cuidado de consideración de interdependencia algo que hoy aflora digamos como parte del sentido común al calor de la pandemia somos conscientes de que el ser humano no es alguien autónomo o independiente exterior a la naturaleza y que se piense inclusive contra la naturaleza sino todo lo contrario está inmerso en un sistema de relaciones sociales está inmerso en la naturaleza en esa línea el ecofeminismo y los feminismos populares vienen a recordarnos ¿no? la necesidad de pensar entonces las relaciones de interdependencia en afinidad electiva con los pueblos originarios desde categorías centrales como el cuidado inclusive podemos pensar en la necesidad de establecer una alianza estratégica hoy en día con los sectores sanitarios que están ahí haciendo frente a la crisis de la pandemia puesto que son los sectores sanitarios sobre todo los que hoy pueden colocar o ayudar a colocar en agenda esta relación intrínseca entre cuidado ambiente y salud porque hoy estamos haciendo frente a una pandemia pero muy probablemente como nos dicen como nos dicen muchos muchos investigadores y expertos muy seguramente habrá nuevas pandemias nuevas pandemias para afrontar y por supuesto lo que tenemos que afrontar son lo que deberemos afrontar son los riesgos ¿no? y los impactos del cambio climático que traerá más y nuevas enfermedades ¿no? y así como también nuevos impactos en la salud y una gran cantidad de refugiados ambientales tanto insisto el ecofeminismo los feminismos populares como la economía feminista colocan al cuidado como un derecho un derecho que debe ser pensado entonces de un mayor involucramiento del Estado las economistas feministas colocan muy claramente también la idea de que el objetivo de la economía no es la reproducción del capital sino el sostenimiento de la vida esta idea del sostenimiento de la vida insisto cobra mayor centralidad al calor de la pandemia y sin duda puede ser pensada y lo ha sido ya en algunos contextos en términos de políticas públicas en relación a la necesidad de instalar un sistema nacional de cuidados que revalorice insisto el cuidado que revalorice sobre todo y reparta de manera democrática el cuidado que recae sobre todo sobre las familias y dentro de ellas sobre la mujer la universalización del cuidado ¿no? como base de la nueva sociedad no es solo un reclamo de los feminismos en realidad no es la clave para la liberación femenina es la clave para la liberación de la humanidad y esta pandemia sin duda lo ha colocado en el centro de la agenda segunda cuestión último eje que hemos subrayado sobre todo la propuesta que con Enrique Viale planteamos en términos de pacto ecosocial y económico ligado al paradigma del cuidado sin duda cobra una gran importancia la necesidad de avanzar en una transición socioecológica que tiene que ser integral y la radical integral porque debe abarcar el campo de la energía el campo de la alimentación el campo de la producción pero también el campo del urbano y radical porque es tan radical la crisis en la cual nos encontramos que hoy en día no hay espacio para soluciones intermedias es necesario avanzar en una transformación que no sea un fin en sí mismo sino que indique un horizonte hacia una agenda socioecológica de cambio hoy estamos ante los límites los límites naturales y ecológicos del planeta naturales porque los llamados recursos naturales no son infinitos y se han agotado y ecológicos porque los impactos de los modos de extracción y de producción pero también de los modos de consumo del planeta han hecho insustentable la vida en el mismo y exigen una intervención radical en esa línea hemos estado pensando avanzar en tres propuestas fundamentales la primera es sin duda en un cambio en la matriz energética ustedes ahí en Colombia tienen también problemas muy ligados a la necesidad de pensar un sistema energético y tienen están afrontando todo lo que tiene que ver con con el problema del fracking disculpen que me suena una alarma en Colombia como en Argentina tenemos toda la problemática ligada a los combustibles no convencionales los hidrocarburos no convencionales que se extraen a través de la fractura hidráulica o el fracking lo que queda claro hoy en día el calor de la pandemia es que aunque los recursos estén disponibles tengamos reservas tanto en Argentina como en Colombia no es posible extraerlos porque los impactos que estos generan producen mayor calentamiento global y agravan enormemente la crisis socioeconómica es necesario avanzar entonces en un paradigma ligado a energías limpias sustentables pero no solo en la línea de diversificar la matriz energética sino también de cambiar el sistema energético para orientarlo en el sentido de la descentralización de la desconcentración y de la democratización en esa línea en esa línea es necesario observar que cobran ya cobran mayor relevancia en todo el mundo el hecho de que hay un movimiento de desinversión en los fósiles muy importante que se está promoviendo a nivel global que hace que en muy poco tiempo muy probablemente esos combustibles fósiles que hoy están bajo tierra sean considerados como activos varados o activos obsoletos porque no van a poder ser extraídos debido a que generan un alto impacto y a que efectivamente ya no son solo las cuestiones o las controversias de índole ambiental sino también las cuestiones de índole económica las que van a primar en la agenda es muy importante que tengamos en cuenta esto que a nivel global nos está indicando un cambio en las tendencias importantes voy a ir cerrando porque ya he visto que he hablado casi 40 minutos voy a cerrar con estas dos cuestiones cuando hablamos de agenda de cambio también queremos colocar el acento en la producción de alimentos en la producción alimentaria en los últimos 20-30 años se han expandido en todo el planeta pero mucho más particularmente en el sur modelos agroalimentarios ligados al monocultivo a la prestación y a los beneficios de grandes compañías transnacionales que son altamente insustentables en el sur de América Latina los tenemos ligados a la soja o la soja transgénica en países como Ecuador y Colombia los tenemos ligados a la hoja la palma africana que también efectivamente genera altos impactos ambientales y un fuerte proceso de concentración de la tierra en esa línea creemos necesario promover aún más el paradigma agroecológico ligado a la soberanía alimentaria porque efectivamente el paradigma agroecológico potencia o instala la posibilidad de producir alimentos sanos con trabajo para todos una agricultura con agricultores y apunta a una mayor desconcentración de las tierras en el mundo sin duda es lo que vienen pidiendo lo que vienen promoviendo desde vía campesina hasta la CLOC en América Latina y tantos movimientos campesinos en nuestras latitudes pienso particularmente en la fuerza que tiene el movimiento campesino en Colombia incluso en un país tan sojizado como la Argentina hay un movimiento agroecológico ligado a las organizaciones rurales y campesinas que promueve un modo de alimentación y de producción sano ligado a la soberanía alimentaria no nos olvidemos que la agricultura familiar todavía produce el 70% de los alimentos a nivel global con solo con solo el 25% de los territorios mientras que el agronegocio produce el 25% de esos alimentos que es más bien forraje para animales concentrando el 70% de las tierras o de los territorios en el mundo y por último por último además de avanzar o de la necesidad de avanzar en este contexto de crisis en una agenda energética que promuevan energías sustentables y en un paradigma agroecológico sostenido en los movimientos campesinos y territoriales rurales debemos también avanzar en otro modelo urbano la pandemia esto al desnudo también la existencia de un modelo urbano insustentable no olvidemos que el antropoceno es también un urbanoceno que más del 52% de la población a nivel global habita en ciudades ni contarles en un país como la Argentina que es un país extremadamente urbano donde más del 90% habita en grandes aglomeraciones urbanas hemos visto al calor de esta pandemia que efectivamente las grandes ciudades se han convertido en una suerte de trampa mortal sobre todo para los sectores más vulnerables que no tienen acceso a un hábitat sano y que no tienen acceso a los servicios básicos necesarios para poder afrontar condiciones de vida digna y afrontar también la pandemia y hoy son los más contagiados en América Latina en un momento en el cual nuestra región es efectivamente el epicentro de la pandemia pero no nos olvidemos también que este modelo urbano que hoy concentra cada vez más población pobre en condiciones de alto estrés sanitario está muy ligado también a este modelo de concentración de la tierra muchas de esas poblaciones habitaban el campo y han sido expulsadas al calor de la concentración de las tierras en manos del agronegocio y habitan hoy en condiciones de vulnerabilidad los cordones de las grandes ciudades es necesario entonces pensar en modelos urbanos sustentables y para ellos sin duda la relocalización del urbano o la necesidad de pensar una nueva relación entre lo urbano y lo rural también también deviene uno de los grandes desafíos en un mundo pospandémico bueno voy a cerrando con esto para efectivamente dar lugar a los comentarios y a las preguntas viendo que son grandes los desafíos que tenemos estos grandes desafíos nos obligan a salir del sectarismo a salir de los lugares comunes de las falsas soluciones que promueven aquellos en nombre de una nueva normalidad que solo conducirá a más extractivismo a más precarización laboral a mayores desigualdades sociales y ambientales que sin duda van a promover también no solo un capitalismo del caos sino también la posibilidad aún más a las poblaciones que hoy están atravesadas por un sentimiento de miedo y de incertidumbre debemos abogar por una agenda de integración por una agenda de consensos sociales que articulen la justicia social con la justicia ambiental la justicia de género con la justicia étnica muchas gracias profesora maristela nos deja usted un ambiente bastante amplio y ambicioso para la pospandemia y queremos iniciar este conversatorio dándole la palabra precisamente a una de nuestras investigadoras profesora catherine vieira ella va a hacer algunos comentarios acerca de la ponencia para dar lugar a algunas preguntas del público que sin duda van a ser amplias pero queremos no agotar este espacio y usted sabe que la tenemos propuesta para que estén la presencialidad también porque son unas apuestas muy ambiciosas muy interesantes y creo que son muy necesarias para lo que se viene de hecho ya se estaban solicitando desde antes de que todo esto ocurriera la profesora catherine vieira es profesora de cátedra del departamento de trabajo social de nuestra facultad y adicionalmente es integrante del centro de estudios latinoamericanos y del cadive ella es politóloga de la universidad nacional de colombia y magíster en estudios humanísticos de la universidad eafit ha profundizado en ellas alrededor de los conflictos socioambientales o conflictos ecológicos distributivos contaminación urbana urbanización de la naturaleza fenómenos extractivos entre otros temas del orden ecosocial por eso queremos invitarla para que aborde estos primeros comentarios y pasemos posteriormente a preguntas amplias que va a tener el público profesora catherine bienvenida y adelante bueno buenos días para todas buenos días maricela es un gusto pues tener aquí en la universidad de manera virtual también te hemos leído mucho pues en particular con el profe Jaime te hemos seguido la pista con muchos de los cestos el de el que he tratado el tema de civilización mi barbarie y otras lecturas de movimientos sociales y también pues los que son como relacionados con la ecología política entonces estamos muy contentos pues de que nos acompañes esta mañana bueno vienen son como varios comentarios pues me parece muy interesante el énfasis que haces al final de tu intervención en relación pues a la agroecología y es porque la agricultura moderna la que tenemos no puede ser llamada en sentido estricto agricultura ¿cierto? porque consume grandes cantidades de fuentes de energía no renovables porque también tiene un modelo de irracionalidad energética consume más energía por unidad energoalimentaria ¿cierto? y también me llama mucho la atención el llamado de atención que haces frente a la trampa mortal que constituyen digamos las ciudades en este momento ¿cierto? algunas personas le llaman por ejemplo a eso como alimentario al consumo energético y por otro lado un problema que tenemos aquí en particular en donde la universidad está que es Medellín ¿cierto? y es porque tenemos un problema de contaminación urbana que ha tenido más o menos conversaciones a todo el mundo en los últimos cinco años ¿cierto? tenemos una calidad del aire o tenemos un aire que es absolutamente contaminado ¿cierto? que genera digamos un montón de problemas para la salud pública y para la salud ambiental del territorio en ese sentido pues quería pues como comentar algo a tu intervención y es porque pues la vida es una condición un proceso de naturaleza tierra ¿cierto? como bien lo menciona la ecología política y el ecofeminismo es una totalidad sistémica que es compleja que es relacional tenemos unos cuerpos vulnerables contingentes finitos pero desde la lógica moderno colonial y patriarcal algunos autores como Horacio Machavarados también argentino que también lo leemos mucho lo caracterizan como el principio potosí ¿cierto? que configura un mundo un modo de ser donde se reducen los territorios y los cuerpos a zonas de brutalidad y a zonas y a cuerpos de sacrificio y en ese reordenamiento del mundo se consolida una sociedad que es energívora ¿cierto? que como bien lo dice donde la base del crecimiento pues básicamente es aplastar todas las formas de vida y está bien lo has dicho en la intervención esta es una civilización que como va no tiene futuro y por eso se han planteado digamos los diferentes puntos del pacto ecosocial y económico ¿cierto? entonces la pandemia desde muchos frentes de la ecología política también ha sido vista como un punto cero del colapso ¿cierto? donde señala como esa falacia antropocéntrica que también no solamente es antropocéntrica sino también falocéntrica sobre la cual está construido este mundo entonces hay un punto del pacto que es la construcción de economías y sociedades post extractivistas ¿cierto? entonces yo pregunto ¿cómo crees que debemos replantearnos nuestra relación con la energía en un mundo que claramente tendría una disponibilidad mucho menor comparada con la abundancia de las sociedades posilistas ¿cierto? como la que tenemos entonces me explico en América Latina ha habido básicamente tres proyectos societales uno ligado al neoliberalismo de guerra que es el que tenemos pues en Colombia también en Perú otros países que han sido los socialismos del siglo XXI otros países que han sido neodesarrollistas o que tienen neostractivismos progresistas pero esos tres proyectos se han sostenido explotando y exportando bienes comunes naturales sin poner en discusión el modelo de desarrollo los modos del habitar y la ruptura del modelo socioecológico eso por supuesto tiene impactos hay defensoras y defensores de la tierra pues en toda América Latina Colombia tiene el deshonroso tercer lugar del lugar donde asesinan digamos más a defensoras y a defensores pero al mismo tiempo los gobiernos como cuando un mago saca un conejo del sombrero hacen propuestas de transición energética que profundizan por un lado los extractivismos y las extradicciones como también lo dice el uruguayo Eduardo Gudinas a quien también leemos porque la transición que proponen es extractiva y abre el camino a la mega minería y también vulnera derechos humanos y derechos de la naturaleza entonces uno puede traer una metáfora para entender lo que intento expresar y es el uroboro cierto que es la serpiente que se come su cola y que forma un círculo con el cuerpo el uroboro simboliza como el ciclo eterno de las cosas la lucha eterna o el esfuerzo inútil porque el ciclo vuelve a empezar entonces en estos escenarios con energías postfósiles algunas las llaman limpias renovables y creo que es algo que debemos colocar como muy entre comillas y en este punto hay casos como la energía eólica la energía solar entre otras cierto tenemos aquí un territorio de sacrificio que es la Guajira la pregunta es otra pregunta ¿no crees que nos conducen como esas falsas soluciones a una sociedad del uroboro que perpetúan las condiciones ecológicas rotas y por tanto la discapacidad para sentir y para reaccionar ante la devastación de la vida entonces más o menos tiene que ver como con esa cuestión pues nos acercamos a un escenario ustedes lo han propuesto desde el pacto ecológico pues el pacto socioecológico y económico el grupo acá sobre todo Consensada viene trabajando mucho con Tatiana que la mencionaste todo este tema de las transiciones cierto con con los diferentes pues con todo lo que han hecho en este último tiempo de la pandemia pero aquí tenemos un escenario que algunos pues creen muchas personas creen que la solución es pues no sé energía eólica pues que nos tenemos que acercar a ese futuro sin todavía vislumbrar los efectos cierto que tienen y que tendrán digamos esas formas de obtener energía y por otro lado creo que también bien viene señalar como hacer más énfasis en estos aspectos de la agroecología cierto porque señalaste el caso de la soja en la Argentina pero Colombia también está plagada de monocultivos cierto y tenemos una dependencia alimentaria impresionante que en tiempos de COVID por ejemplo se ha visto de una manera mucho mayor precisamente por ejemplo aquí tenemos una comida digamos lo que llamamos típica cierto pero muchos de los elementos de ese plato de la comida son alimentos que ni siquiera se cultivan o se siembran en nuestro suelo sino que se tienen que traer de otros lados en Medellín bueno en Antioquia comemos arepa cierto el abasto es el maíz ese maíz es traído de Estados Unidos y es algo que la mayoría de las personas no saben y en esa dependencia energética perdón esa dependencia alimentaria es aprovechada por países como Estados Unidos cierto cuando el 31 de marzo de este año firma digamos un informe o emite un informe donde describe las oportunidades y el potencial que tienen los productores norteamericanos de comida procesada para aumentar sus ventas en Colombia desde muchas frentes pero estamos en un punto que es bastante álgido cierto por eso entiendo muy bien como tantos aspectos de la vida a los que quiere llamar este pacto ecosocial y económico porque en realidad tiene que ver con todo con toda nuestra forma de habitar que tiene que cambiar y es algo que a veces no se reflexiona tanto en ámbitos como en las ciencias sociales y humanas cierto digamos que quienes nos preocupamos por estas cosas a veces nos sentimos un poco solos en estos debates y en estas conversaciones porque a veces la atención se centra como en aspectos más convencionales de discusión de las ciencias sociales y esto se descuida y es más discutido por otros saberes entonces creo que bien ya que aquí hay estudiantes profesores como hacer mucho énfasis en este tema pues energético las formas del habitar el punto cero el colapso bueno todo eso que aquí expresé y la metáfora pues también de la serpiente que se come en su cola ante las falsas ilusiones como la ves vamos contestando así retomo a Cata y bueno Cata antes que nada muchas gracias un gusto conocerte muy interesante toda tu reflexión me alegra que haya gente joven que esté pensando todas estas cosas ahí en Colombia y desde América Latina sin duda son muchos los desafíos que se plantean cuando hablamos de la transición energética y socioecológica y lo primero que suelo decir es que no tenemos manual para ello no hay una guía escrita que nos diga cómo hacer el camino es complejo no es lineal probablemente haya avances y retrocesos pero hay ciertas cuestiones que hay que tener en claro sobre todo la idea de que la transformación tiene que estar al servicio de la transición hacia un paradigma fundado en energías renovables sustentables y hablamos del aspecto energético en particular pero ahí ciertamente hay muchas falsas soluciones que también atraviesan el debate en esa línea yo quisiera subrayar cinco o seis puntos que al menos delinean lo que es mi visión en términos de problemática energética que sobre todo desarrollada en el marco de este grupo el grupo de estudios interdisciplinarios de la problemática energética el GESIPE que coordinamos con Pablo Bertinat que es uno de mis ingenieros especialistas en energías sustentables o renovables que uno de los más importantes de Argentina sin duda a ver lo primero que subrayo es que efectivamente la sociedad del futuro será una sociedad más austera como dicen tantos referentes de ecologistas en acción empezando por Fernández Turán que esa sociedad energívora tal cual la conocimos que agotó rápidamente sus recursos y que además ha puesto en vilo a la propia vida la posibilidad de reproducción de la vida en el planeta debe ser cambiada no solo en términos de modelo de producción y extracción sino también en términos de modelo de consumo de circulación de bienes y de producción de desechos el perfil metabólico de nuestras sociedades es insustentable ese es uno de los temas fundamentales y tenemos que ir en la clave de reducción del metabolismo social y por supuesto que en esa línea desde una mirada geopolítica aquellos que deben primeramente apuntar a una reducción del metabolismo social son los países del primer mundo que son los responsables mayores de esta crisis socioecológica que tiene un carácter energético mayor entonces es desde ahí que debemos apuntar sobre todo al decrecimiento o si ustedes quieren como dice Alfata el conocido economista alemán a una desaceleración y una reorientación de la producción energética que debe producir menos bienes pero no para la inversión sino para el uso para el consumo la noción de decrecimiento sabemos es mucho más pertinente para pensar el norte y sus sobre consumos que para pensar el sur donde es la noción de post crecimiento o post extractivismo lo que alimentan los debates sobre esta cuestión pero sin duda insisto un elemento fundamental es que estamos ante la finitud de los combustibles fósiles ya lo dije límites naturales y límites ecológicos segundo necesitamos cambiar la matriz energética pero también en la dirección del sistema energético a nivel global hay podríamos decir conductas muy esquizofrénicas pero pero hay ya claros indicios que los países europeos y probablemente China también se orienten a una transición energética fundada de energías limpias para lo cual si seguimos en el marco de este proceso de división asimétrica del trabajo América Latina o todo el sur será tomado como patio trasero en el cual seguirán consumiéndose y extrayéndose energía fósil mientras le aseguramos la transición energética hacia energías limpias y sustentables al norte ese es un tema central sin duda porque la descarbonización digamos aumenta en los países del norte y el movimiento de descarbonización sin duda o de desinversión en los fósiles tiene una mayor importancia en el norte no así en el sur así que hay que estar muy atentos porque también efectivamente más allá de las conductas esquizofrénicas en el norte hay una conciencia cada vez mayor de que es necesario avanzar en el sentido de la transición y el gran riesgo es que financiemos desde el sur esa transición hacia energías limpias mientras continuamos destruyendo nuestros territorios en esa línea es que hay que estar muy atentos a las falsas soluciones de las cuales tú hiciste alusión en tu comentario hay que apuntar hacia una transición energética no corporativa sino popular y ahí hay discusiones que tenemos que dar lo digo en ese sentido por ejemplo desde Argentina donde tenemos dos grandes problemas uno que obtura la posibilidad de pensar la agenda energética fundada de energías limpias y sustentables como es vaca muerta que son combustibles fósiles no convencionales y dos por otro lado porque Argentina forma parte de lo que llama el triángulo del litio ¿no? bueno claramente cuando hablamos de combustibles fósiles ¿no? ahí resulta claro que no hay ambivalencias es decir ahí no hay salida los combustibles fósiles forman parte del viejo mundo que hay que abandonar ¿no? para poder avanzar hacia otro tipo de sociedad hay que dejarlos bajo tierra ¿no? y no hay ninguna posibilidad de seguir explotándolos a gran escala pero por otro lado está la cuestión del litio el litio hoy en día es también un digamos un escenario de debate y de disputa a nivel global y sin embargo poco se ha debatido en Chile poco se ha debatido en Argentina ya no se debate en el caso de Bolivia es un tema central porque efectivamente también con el litio podemos ir en el sentido de las falsas soluciones ¿no? es sabido que la batería del litio necesita minerales ¿no? para lo cual se requiere extracción es sabido que el litio genera o mejor dicho se puede extraer sobre todo a través de métodos de extracción que son altamente insustentables por la gran cantidad de uso de agua de agua dulce millones y millones de litros de agua dulce y por otro lado por más por más de que el litio asegure en ese sentido salir de una sociedad fósil bueno la entrada de una sociedad post fósil no nos garantiza cuestiones de justicia social o justicia ambiental no podemos por ejemplo pensar digamos en la transición hacia una sociedad post fósil si no la pensamos articuladamente con las demandas de transición justa que hacen que pensemos también del hecho de que no es posible alimentar el mismo modelo de consumo que hoy tienen nuestras sociedades porque para ello no solo no hay planeta que alcance no hay litio que alcance tampoco para sostener un modelo de consumo por ejemplo basado en autos individuales entonces son muchos los ejes que entran en la discusión la discusión en relación a las energías limpias renovables es muy compleja y tiene varias aristas y en ese sentido más que utilizar la metáfora del uróboro ¿no? es así uróboro lo busqué por internet mientras hablabas porque no lo conocía que es una metáfora que no nos da salida yo prefiero pensar en el hecho de que una agenda post fósil nos instala en un escenario de transición en la cual compartimos elementos del viejo mundo que es necesario combatir e ir abandonando de a poco y al mismo tiempo elementos del nuevo mundo un mundo basado en energías limpias y renovables nada es fácil nada es lineal y sin duda en ese escenario vamos a tener que valorar cuestiones que tienen que ver con la transición justa con la pobreza energética con políticas públicas ligadas a la reducción del consumo ostentatorio y la reducción del metabolismo social esa es me parece a mí la clave pero no podemos darle la espalda a esta discusión y la impresión que tengo por momentos es que desde los movimientos sociales en vez de asumir estos grandes debates se concluye muy rápidamente de que esto nos conduce a falsas soluciones no en realidad hay posibilidad de una transición energética popular democrática no solo la única transición energética posible es la corporativa y empresarial esa es la gran discusión creo yo que tenemos que dar muy bien profesora Maristela tenemos acá un bloque de tres preguntas iniciales se las voy a sintetizar tres de nuestros participantes las acaban de enviar Juan David dice mi inquietud va en el siguiente sentido pareciera que la crítica profunda al capitalismo ha sido desplazada a aspectos concretos a reivindicaciones de sectores sociales y prácticas por ejemplo de gestión de la pobreza como el ingreso mínimo vital en ese sentido a qué se debe el desplazamiento de la crítica al capitalismo como formación social y si considera que se puede hablar de un postcapitalismo esa sería una primera pregunta una segunda pregunta orientada al tema de la justicia social y la disminución de la igualdad dice cuáles deben ser esos primeros pasos para ese camino hacia esa justicia social y disminución de la desigualdad y cómo articular las luchas cuando hay una cacería sistemática los liderazgos sociales y comunitarios y una tercera pregunta sería dice quisiera hacer una pregunta ante la necesidad de implementar una epistemología del cuidado cómo pensar el lugar y la garantía de vida sin violencias para las mujeres sin caer de nuevo en responsabilizarlas del cuidado de la vida y la naturaleza cuando son ellas las que han estado históricamente enfrentadas a la barbarie de la explotación y a la defensa de territorios ancestrales dice cómo pensar la justicia al respecto y en relación con la problemática de los feminicidios y la explotación sexual el aborto la maternidad impuesta y demás creo que son amplias esos tres todo eso bueno son todos grandes grandes debates grandes preguntas yo no creo que se haya dejado de lado el cuestionamiento de la dinámica del capital todo lo contrario todo lo contrario creo que el portal que se abre y las alternativas que al menos desde el pensamiento crítico latinoamericano y también del norte se está apostando es a un cuestionamiento de la lógica capital trabajo y de la lógica capital naturaleza pero se los aborda por primera vez o se pretende abordarlos conjuntamente ¿no? porque efectivamente la pandemia ha puesto en evidencia digamos las grandes desigualdades y las va multiplicando al calor también de diferentes escenarios nacionales sociales y étnicos y ha hecho menos visible la cuestión ambiental pese a los orígenes socioambientales de la pandemia y pese a que la crisis climática es uno de los grandes desafíos de la humanidad así que todo lo contrario yo diría que es un momento en el cual estamos pensando contra la lógica del capital en sus dos vertientes de manera articulada si eso permite o no hablar de poscapitalismo lo veremos son las transiciones también pueden ser muy largas pero lo esencial es que las transformaciones estén orientadas a esa transición y no sean un fin en sí mismo para justificar después un nuevo establishment o nuevas formas de dominación con respecto a la justicia social sin duda es la puerta de entrada yo no tengo dudas al respecto que las primeras medidas tienen que ir en esa dirección los impactos que ha habido sobre todo golpean a los sectores más vulnerables no se olviden ustedes además que en América Latina los sectores informales la economía el peso de la economía informal es enorme más creo que es si no me equivoco más del 50% de la población que en América Latina según datos de la CEPAL digamos pertenece al llamado sector informal que se ha visto mucho más golpeado los sectores asalariados en el marco de esta pandemia así que el desempleo será mayor los empleos informales han sido muy muy golpeados con lo cual no dudo que la puerta de entrada tiene que ser un ingreso universal ciudadano estamos muy contentos de que por fin la CEPAL haya hecho una apuesta radical en este sentido la CEPAL que durante tantos años hizo alimentó los puntos ciegos del progresismo desarrollista en relación a los extractivismos que hoy al menos saliente una propuesta más radical que no puede estar sino vinculada como les decía anteriormente a una reforma fiscal ¿no? Hemos tenido grandes problemas desde el pensamiento socioecológico en articular con las demandas sociales es el momento de tomar el desafío les traigo un ejemplo a colación un ejemplo que no es de acá de América Latina sino de Francia recuerdan ustedes la revuelta todavía hoy presente de los chalecos amarillos bueno los chalecos amarillos es una revuelta de carácter muy masivo en Francia que tiene como protagonista sobre todo a sectores de clase media media baja muy golpeados por los procesos ajuste estructural que se están dando en Europa en los últimos tiempos pero de manera particular ¿no? ellos surgen para contestar para cuestionar un impuesto verde un impuesto a los combustibles que es un impuesto de alcance podríamos decir entre comillas universal democrático ¿no? pero que afecta a los que menos tienen sin duda ¿no? y los chalecos amarillos ¿no? se levantan diciendo que ellos están de acuerdo con luchar digamos contra el cambio climático a condición también de articular demanda de justicia social porque el presidente francés Macron todavía o presidente en ese momento promovió dos medidas por un lado aumentó los impuestos ambientales y por otro lado bajó el impuesto a los más ricos esas son las cuestiones que no se pueden promover es necesario digamos apuntar en las dos líneas por un lado digamos hacer que tributen los más ricos y por otro lado también promover por ejemplo impuestos ambientales impuestos ambientales que no tienen podríamos decir fines recaudatorios para poder desalentar conductas conductas ligadas a actividades contaminantes pero a lo que me quiero referir es que es necesario tal como lo mostraron a cabalidad los chalecos verdes articular esa doble demanda alentar un proceso de transición justa como dicen también los sindicatos que han sido siempre tan refractarios a las cuestiones ambientales pero que poco a poco están incorporando interiorizando todas las problemáticas ambientales si no vamos en esa dirección en la cual es necesario por un lado proteger digamos a toda la población es decir pensar en un sistema de protección social y en esa línea va efectivamente el ingreso universal ciudadano pensar de manera global en el sistema de protección social y por otro lado en el sistema fiscal más focalizado que castiga a los más ricos y no a los más pobres el ingreso universal tiene también otras ventajas porque en realidad también fortalece la capacidad de negociación de los sindicatos al tener una masa digamos asegurada ya en términos de condiciones básicas de alimentación y de consumo está pensado también en relación al reparto del trabajo que es algo que también debemos colocar en agenda sobre todo al calor del avance de la robótica y de la sociedad digital que está excluyendo o terminando con empleos más tradicionales así que son varios los elementos que coloca en juego y no es solamente una medida compensatoria para alentar o en todo caso o para alentar el consumo o en todo caso para disminuir o amortiguar los impactos que tiene la pandemia es una medida más de largo plazo que se orienta a una visión más integral de la justicia y sobre la cuestión de la epistemología del cuidado yo hablo más bien del paradigma del cuidado como base digamos para pensar insisto y repensar este paradigma cultural de la modernidad en la cual la sociedad y el ser humano se ve como alguien ajeno a la naturaleza pero respecto a las preguntas que se hacen que me hacen sobre la responsabilización de la mujer y el cuidado miren las economistas feministas que han reflexionado mucho sobre esto han sido muy claras ¿no? este por los dos lados por un lado porque cuestiona la visión del homo economicus ¿no? colocando en el centro ¿no? de el objetivo de la actividad económica es la sostenibilidad de la vida y por otro lado revalorizando el trabajo doméstico que recae sobre las mujeres no lo olvidemos por eso decimos que tenemos que avanzar en una agenda en la cual el cuidado sea un derecho ¿no? que el Estado y también los mercados tomen en mayor consideración porque en América Latina el esquema de cuidado que tenemos hace que este recaiga sobre las familias y dentro de las familias sobre las mujeres y genera mayores desigualdades genera mayores desigualdades sobre todo porque lo pueden tercerizar ¿no? es decir pueden contratar personas que se dediquen tanto al trabajo doméstico como al cuidado de las personas dependientes aquellos que tienen recursos económicos para hacerlo mientras que las familias populares y sobre todo las mujeres de los sectores populares deben asumirlo como tal por eso el objetivo en términos de políticas públicas tiene que orientarse hacia la desmercantilización del cuidado crear un sistema de protección social y también en la desfamiliarización lo digo bien ¿no? superando la dualización de la protección social que solo se garantiza al sector asalariado ¿no? en esa línea algo se avanzó en el sistema uruguayo que desde el año 2010 pero sobre todo a partir del año 2015 promovió el entonces gobierno progresista de Uruguay promovido sobre todo o acompañado sostenido por feministas académicas de la universidad pública de organizaciones sociales con apoyo de la ONU y de la Cepal que colocaron el acento en un sistema integral de cuidado en tres pilares por un lado el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado ¿no? desarrollar un sistema de prestación para el cuidado desmercantilizado en segundo lugar una reducción de este trabajo ¿no? del trabajo de cuidado alentando medidas de corresponsabilidad y por supuesto el entre hombres y mujeres porque lo que no podemos hacer en la medida que colocamos el cuidado en el centro ¿no? de la cuestión y como un derecho es que este recaiga más sobre las mujeres y sobre todo sobre las mujeres en sectores populares que al calor de la pandemia son las que tienen a su cargo a su cargo la gestión comunitaria ¿no? la gestión del tejido comunitario es necesario avanzar en una democratización del cuidado insisto que la universalización del cuidado está en esa línea que en términos más existenciales también promueve la idea de que tenemos que repensar a la humanidad ligada ¿no? ¿no? a esta cuestión del cuidado del respeto de la consideración del otro ¿no? tomando conciencia de que somos seres frágiles vulnerables que dependemos de los otros y ahí la noción de interdependencia y el paradigma de de relacional que se promueve y que al calor de la crisis ecológica sin duda la interdependencia debe ser declinada en términos de ecodependencia esto sin duda es fundamental y esto nos lo enseñan también las feministas populares que en distintos países de América Latina hoy están luchando desde los márgenes contra la expansión de diferentes formas de neostractivismo desde luchando contra la minería hacia el abierto luchando contra la expansión de la frontera petrolera luchando contra la expansión de el agronegocios lo que es muy preocupante es que al calor de esta pandemia efectivamente América Latina no solo sigue siendo como decía la región más desigual del planeta la región en donde vemos mayor concentración de tierras algo muy vinculado a la expansión del agronegocio en todas sus modalidades es la región en donde se asesinan más activistas derechos humanos y activistas ambientales ¿no? Colombia está a la cabeza de esta esta sucesión de asesinatos que no tiene fin y también de femicidios América Latina tiene la tasa de femicidios más alta del mundo por eso no es casual que el tema del cuidado en todas sus dimensiones debe ser abordado este integralmente profesora Maristela creo que para ir concluyendo porque no queremos abusar de su tiempo hay una intervención que quiere hacer el señor decano antes de concluir y un par de últimas preguntas para que podamos cerrar decano adelante muchas gracias Maristela por esa excelente presentación que hace y sobre todo que pone unos puntos muy importantes del debate no solamente teóricos sino también contextuales la necesidad urgente de recambiar esta sociedad y con puntos muy sensibles desde el género lo ambiental etcétera y parece que ese es el camino el llamado para los jóvenes que tienen en sus manos y en su mundo cognitivo el desarrollo del mundo que vendrá y este vendrá de acuerdo a su nivel de lucha de movilización y sobre todo de ejercicio de la política solamente quiero hacer una pregunta muy puntual profesora me parece muy interesante porque la estética que ha vendido del cuidado del cuidado como mercado la estética cuidado propio de los grandes reality shows de Hollywood etcétera y la pregunta concreta es cómo trabajar una estética del cuidado frente a ese digamos ambiente cultural que ya está muy fuerte penetrado en cualquier tipo de consumo de la sociedad en general para poder contrarrestar digamos esas propuestas del cuidado o el cuidado de sí como diría Michefuco en su momento y cómo trabajarlo desde la realidad latinoamericana nuestra tan precaria muchas muchas gracias profesora y reitero las felicitaciones por tan buena exposición bueno son muchas las respuestas que podrían darse o las puntas pero sin duda es un gran desafío el que planteas Mario porque siempre estamos cuando acuñamos conceptos que nos parecen relevantes para explicar la crisis o que apuntan a nuevos escenarios siempre los insertamos en una disputa una disputa que incluye un campo muy dinámico y la noción misma de cuidado no está exenta a procesos de vampirización que se puedan realizar desde distintos sectores del establishment y organizaciones sociales sean entonces o promuevan una suerte de desconfianza en relación a la misma a ver a mí me parece que las feministas populares son las que han dado una clave importante en su lucha contra los neoextractivismos porque lograron colocar otros temas que las feministas urbanas no habían puesto en la agenda temas ligados a las representaciones del territorio y sobre todo a través de un triple eje que recorre las demandas de los feminismos populares en toda América Latina que es esa asociación entre cuidado tierra territorio naturaleza cuidado cuerpo territorio a mí me parece que esa es una fórmula que sintetiza lo potente que puede ser ese llamado porque es un llamado que coloca en el centro la idea de la sostenibilidad de la vida no hay cuidado posible en el modo que lo entendemos si este no apunta a la sostenibilidad de la vida y cuando hablamos de sostenibilidad de la vida hablamos de reproducción de lo social en el sentido de una sociedad justa solidaria resiliente y sustentable entonces creo yo los feminismo populares siempre están ahí para recordarnos en qué línea es necesario declinarlos para que no sean bastardeados como han sido bastardeados otros conceptos horizontes en América Latina recordemos toda la discusión que se dio en torno al buen vivir en América Latina no sucedió lo mismo con la noción de derechos de la naturaleza porque es mucho más unívoca en su en su podríamos decir en su interpelación y de hecho la noción de derechos de la naturaleza recorre nuestra propuesta de pacto ecosocial a nivel latinoamericano como lo hemos planteado y yo quisiera cerrar con esto sin duda son los jóvenes las mujeres los pueblos originarios los que son la punta de lanza de todas estas posturas y alternativas de cambio porque quiero dejar en claro que estas propuestas o estas alternativas que hoy se están discutiendo y que encuentran una formulación escrita a través del pacto ecosocial económico e intercultural no se apoyan en el vacío ¿no? y no se apoyan solamente en debates globales se apoyan y tienen raíces en las luchas ecoterritoriales en las luchas feministas en las luchas de los pueblos originarios en nuestra América Latina la noción de cuidado ligada a los feminismos populares la de derechos de la naturaleza ligada a los movimientos de las comunidades de pueblos originarios y organizaciones ambientalistas la agroecología en los movimientos campesinos en los movimientos territoriales rurales ya aquí tenemos demandas de justicia ambiental de justicia étnica de justicia de género es necesario que incluyamos de manera fuerte en nuestra agenda las demandas de justicia redistributiva esta era una asignatura pendiente hoy creo que estamos en condiciones de articularlo de manera integral pero insisto no es un la propuesta no digamos no resume una suerte de calles de doliance o de cuaderno de quejas tampoco es un listado de demandas para el gobierno de turno es una interpelación a los movimientos sociales a los movimientos juveniles movimientos de mujeres a los gobiernos locales a las organizaciones ambientales porque creemos que efectivamente esto coloca una agenda de discusión base como punto de partida para pensar una sociedad diferente muy ligadas a la línea de acumulación de lucha que venimos sosteniendo de hace muchos años profesora Maristela queremos darle un último momento al profesor Jaime Rafael Nieto director del centro de estudios latinoamericanos del caribe tiene una interpelación para que vayamos entonces cerrando este encuentro que sabemos tiene un largo aliento por su temática y que propondremos a través del CELIC directamente ampliarlo en una modalidad diferente también profesor Nieto profesora María Estela mil gracias de nuevo por su excelente intervención felicitaciones creo que nos aporta muchísimos elementos de diagnóstico y de vías para interpretar y proponer alternativas frente a la realidad en la cual nos encontramos yo quiero hacer una pregunta quizás incómoda y quizás un poquito pampletaria y que quizás requiere para la profesora María Estela de hecho toda esta realidad que vivimos y los discursos críticos que elaboramos los elaboramos en el marco de sociedades marcadas por el capitalismo como régimen social patriarcal colonial racista agreguemos todo lo que querramos pero es la realidad del capitalismo global la pregunta un poco es en términos de alternativas se habla de un pacto y me parece que los contenidos de este pacto son bien interesantes según como nos lo presenta María Estela se habla de un pacto pero no me queda muy claro la lógica político-estratégica de ese pacto o sea es un pacto fórmula hegemónica hacia una sociedad postcapitalista anticapitalista en fin porque en la exposición no me quedó muy claro pese a que luego a raíz de una pregunta la profesora María Estela veo que intenta articular esa dimensión tan cara y tan clara en la caracterización de nuestras sociedades por parte de los científicos y académicos marcadas por la presencia del capitalismo en América Latina entonces ¿qué es eso? si en realidad es un asunto solo de alternativa a una sociedad basada en la energía fósil una sociedad post-fosilizada o si se trataría más bien de una sociedad postcapitalista que redimensione absolutamente todos los temas que hoy y por hoy han hecho crisis y han bajo en la relación con nosotros mismos y en la relación con la naturaleza y de nuevo muchas gracias María Estela esperamos poderte tener acá de nuevo de manera presencial gracias Jaime nuevamente por la invitación y esta posibilidad de conversar con ustedes aquí en Colombia a ver la propuesta alternativa que hoy tratamos de discutir y debatir en una agenda común es una propuesta de cambio integral que no solo apunta a una sociedad post-fósil creo haber sido clara digamos debemos garantizar una transición energética popular y democrática no una sociedad post-fósil basada en el poder corporativo y económico debemos además avanzar en otra agenda productiva sobre todo basado en la agroecología porque los modelos agroalimentarios están asolando sobre todo a los países del sur desbastándolos en términos ecosistémicos y además expulsando las poblaciones del campo lo cual insisto trae mayores problemas en términos de modelos urbanos que los hacen más insustentables la concentración de la tierra cada vez mayor y además los alimentos que se producen de pocos sanos entonces es desde todo punto de vista insustentable también el modelo alimentario y este segundo elemento de la transición socioecológica se conecta con lo del modelo urbano porque como decía el antropoceno es también un urbanoceno y será necesario pensar en términos de nueva agenda productiva la relación de lo local ¿no? este la relación de lo local con lo urbano o la relación de lo rural con lo urbano a partir de una deslocalización de las actividades a partir de la consolidación de mercados también locales ¿no? que permitan este la consolidación de otro tipo de economía una economía sustentable entonces desde mi perspectiva están los tres ligados ¿no? lo que es la agenda energética popular democrática digamos que contenga también a las poblaciones y no destruya aún más nuestros territorios la agenda productiva alimentaria en la línea de la agroecología y la agenda urbana que permita pensar la relación ciudad-campo desde otro lugar pero alimentando virtuosamente a estos circuitos que hoy en día están promoviendo la agroecología en esa línea creo yo asociado también a la agenda del ingreso universal ciudadano y la reforma fiscal en sentido progresivo bueno todo apunta a pensar en una agenda más bien postcapitalista ¿no? una sociedad diferente con otro tipo de racionalidad económica con otro tipo de racionalidad ambiental ¿no? así que creo yo que es una es una apuesta así sin duda muy ambiciosa pero yo creo que la encrucijada en la cual estamos es una encrucijada civilizatoria porque las decisiones que se tomen de aquí van a marcar a la sociedad en las décadas que vienen ¿no? y podrán marcarla en la línea de la aceleración de los circuitos del capital concentrando mayores desigualdades acentuando el colapso ecosistémico de la mano o no de una ultraderecha o por otro lado abrimos la posibilidad de pensar a una agenda digamos este a una agenda postcapitalista que implica insisto consensos amplios consensos amplios para articular las distintas demandas y esos consensos amplios son insisto cada vez más urgentes más allá del momento de liberación cognitiva que nos hizo pensar que lo inviable era viable el horizonte es cada vez más oscuro es cada vez más oscuro en el sentido de que hay una extrema derecha que se está empoderando en todo el mundo y hay conductas también de la población de miedo de incertidumbre que pueden ser proclives a este cierre cognitivo o a las propuestas demagógicas que impulsan estas corrientes sociales y políticas de extrema derecha entonces necesitamos gestar consensos amplios para hacer frente a esos grandes desafíos para poder instalar esta agenda poscapitalista pues profesora maristela espamba muchas gracias por haber acogido esta invitación que le hicimos desde la facultad de ciencias sociales humanas y el centro de estudios latinoamericanos y del caribe de la universidad de antioquia son momentos muy breves lo sabemos para una discusión que es amplia y que es muy requerible en este momento alargaremos este tiempo en otro espacio que tendremos en mente dentro de las investigaciones que se están haciendo del CELIC y de verdad agradecemos mucho este acercamiento que usted nos hizo a estas nuevas reflexiones y a un nuevo modo de pensar también este planeta y nuestra convivencia en este planeta que es justamente algo muy necesario en este instante a todos los participantes queremos agradecerles que hayan acogido también esta invitación a los más de 80 estudiantes profesores académicos y ciudadanos en general que nos acompañan en los micro seminarios de facultad saben que tenemos este espacio para discutir estos temas justamente el próximo viernes a las 9 de la mañana tendremos una exposición sobre los modelos de desarrollo y políticas públicas los casos de Brasil de Venezuela y de Argentina perdón de Colombia Venezuela y Brasil con profesores también muy importantes invitados esperamos que nos acompañen este próximo viernes profesora Maristela ¿quiénes estarán el próximo viernes? sí estarán la profesora Estebania Torres Aguiar Gómez ella nos hará la propuesta del caso de Brasil el profesor Luis Alfonso Sandia Rondón que hará la exposición del caso de Venezuela y nuestro decano de facultad el profesor John Mario Muñoz Lopera quien hablará sobre el tema de las políticas públicas en tiempos de incertidumbre un poco el caso de Colombia entonces vamos a ampliar este espectro queda cordialmente invitada para que se una le vamos a enviar la invitación por si nos quiere escuchar y voy a hacernos las preguntas alguna observación y pequeña reflexión que pueda hacer todos estos ambientes nutren mucho la discusión académica y le amplían también el espectro a todos los que estamos desde casa tratando de entender todo este nuevo mundo y esta nueva vida que nos ha tocado y que necesitamos redireccionarla hacia otro panorama que es complejo pero que yo creo que también es posible entonces queda cordialmente invitada profesora Marispella Bueno, muchas gracias Muchas gracias a todos y a todas y bueno será hasta la próxima entonces hasta luego hasta luego Gracias por ver el video Gracias.